Hola, hoy nos llegó una invitación bien interesante de José Cuervo, que es el Día de los Muertos, esta invitación es mexicana y vamos a ver qué hay dentro, es una invitación súper interesante, novedosa hay una botella de tequila, José Cuervo edición limitada y acá adentro igual creo que hay otras cosas retira esta caja y verás más cosas a ver, entonces retiramos acá tenemos dos shots unos vasitos temáticos unos posavasos creo que eso es todo la invitación es súper interesante viene así en un triángulo está bien brandeada es una invitación innovadora por si quieres hacer alguna invitación así si te gustó la invitación y te parece innovadora danos un like gracias 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 gracias